¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a como bien, estáis viendo en pantalla al roadmap del year 6 del año 6 de Remusichi. Bueno, como bien, estáis viendo en pantalla, como digo, 4 países, 4 operadores y también pues tenemos más eventos de lo normales. Como bien, podéis ver en pantalla, como digo, tenemos un evento grande, ¿vale? Tenemos un evento grande y dos modos arcade. Antes era un modo arcade y un evento grande, así que pues bueno, tenemos un modo arcade más en el juego que no está nada, pero nada mal por temporada. Y bueno, el tema de los países es la Season 1, como bien podéis ver, y en este caso es esta que es Crimson Haze. Tenemos a Flores, en este caso esta temporada 1 trae el rework del mapa de Frontera y trae un evento grande con dos modos arcade. Una temporada bastante, bastante cargavita, que por cierto, si queréis ver todo el contenido que estoy subiendo de la nueva temporada Crimson Haze y de todo el contenido en general que viene para el año 6, estate atento al canal porque literalmente 15 minutos después de que este vídeo se haya publicado, ya estoy publicando nuevos vídeos, en este caso, de más información de esta temporada 1 y de este año 6 en general de Rainbow Siege. Así que bueno, como digo, en este caso esta temporada 1 Argentina, Flores, con un evento grande y dos modos arcade. El segundo país, bueno, país sí se le puede llamar país porque no es un país, realmente es un pueblo indígena que lo he estado buscando en Google. Por fin me he informado, chavales, esto es impresionante, en este caso que se llama Nakoda, que ahora mismo está en Canadá y originalmente son de los Estados Unidos. Así que tenemos ahí un pueblo indígena de locos, vamos que yo cuando lo vi por primera vez me quedé flipado porque yo, Nakoda, esto, 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 ¿quién lo conoce? Esto no lo conocen ni en mi pueblo, la verdad. Así que bueno, tenemos en esta Season 2 a un operador de Nakoda, como digo, un pueblo indígena, el rework del mapa de Favela. ¡Dios, qué ganas por ver qué le hacen a este mapa! Tenemos un evento grande y dos modos arcades que la verdad que tiene es una pinta de locos. Y en este caso para la Season 3 entra Croacia Milukita Modric. Entra Croacia, amigos y amigas, con un operador y en este caso un evento grande con dos modos arcades. Y como digo, entra Milukita Modric, que aunque no sea en Madrid, tengo que decir que es un espectáculo de jugador. Y la verdad que tener a Croacia como país, en este caso de Rainbow Six, como esta Season 3, en este caso de este año 6, pues la verdad que tengo bastantes ganas por ver, sobre todo, qué hace ese personaje. Ya para finalizar tenemos este último país, este último rework, Irlanda, amigos y amigas, con un operador. Bueno, en este caso que no se sabe ni el nombre, no se sabe lo que hace, pero se sabe que va a venir un personaje. Ojalá viniesen dos, pero ya sabéis que últimamente desde esta temporada pasada, si mal no me equivoco, bueno, desde la temporada y cero, llevan haciendo de sacar un operador por temporada, supuestamente para que puedan enfocarse un poquito más en el juego, en resolver algún que otro glitch, bugs y poner, pues, más modos de juego, rework, mejores y demás, ¿no? Como digo, en este caso tenemos un operador en Irlanda, en la Season 4 y tenemos el rework del mapa de Outback. Veremos a ver este rework, cómo acaba saliendo. La verdad que hay gente que le acaba gustando este mapa, no sé el por qué, pero le acaba gustando este mapa. La verdad que tengo bastante, bastante hype por este año 6 en general, porque sinceramente son regiones, son países que la verdad que conozco menos Nakuda, que sinceramente es la más interesante, es la que más hype me da porque no la conozco y, joder, quiero ver ese rework que le hacen a Fabila, que le hagan en este caso a Fabila, que en principio a nosotros nos dijeron en la presentación que igualmente con el rework que le hiciesen a Fabila, seguiría estando en casuales, es decir, no entraría para Ranked. Pero como digo, eso en un futuro puede cambiar, lógicamente. Así que nada, gente, calma abajo en los comentarios, ¿qué pensáis? ¿Qué opináis? Ya sabéis que en 15 minutos estoy publicando otro vídeo, en este caso, de información sobre esta Season 1 y sobre este año 6 de R6. Así que nada, no me entendemos más, ya sabéis que, bueno, comentarios abajo. Se agradece muchísimo que pensáis, ¿qué opináis? ¿Por qué país tenéis más hype? ¿Tenéis hype por este Flores de Argentina, que en este caso es de esta Season 1? Yo creo que sí, y yo para mí es con la que más me representa Latinoamérica, papá, ¡Dios! Así que nada, gente, os dejo con una partida. Espero que os vale muchísimo más, sabéis que bueno, un like, una suscripción, se agradece muchísimo. Atentos al canal, un reto de 200 me gusta para seguir trayendo el mejor contenido de R6, en este caso, de España y del mundo entero. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Disfrutad del gameplay, chao. Bueno, pues, ha salido por aquí, bueno, me he metido básicamente en una caza del terrorista, vamos a ver qué podemos hacer y sobre todo, pues bueno, comentamos un poquito también lo del tema de los países, que la verdad que es algo bastante importante, ¿no? Y es mi primera vez que, como digo, estoy con Ubisoft y la verdad que lo puedo traer al momento, prácticamente después de hacerlo oficial todo el mundo, como digo. Y la verdad que es algo bastante, bastante especial. Vamos a ponernos a Flores mientras hablamos un poquito de todo lo nuevo, básicamente. Y es que, a ver, el tema de los rework, el tema de los países y demás, la verdad que ha sido una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y me ha molado mucho. No sé si a vosotros, no sé, os ha llamado la atención o os ha creado muchísimo hype, pero quiero ver, tío, ese favela reworkada, quiero ver ese mapa, no sé, ¿sabes? Quiero verlo reworkado, ¿sabes? Tipo, quiero, tengo ganas de ver ese favela reworkado y también ese mapa de Outback reworkado, tío, porque son mapas muy malos que a día de hoy nadie quiere jugar en una partida. Y, como digo, tengo ganas porque, aparte, sobre todo, al mapa de favela, tío, le tengo cariño, tío, le tengo cariño, siempre me ha gustado, la verdad, si os soy sincero. Y, lógicamente, no para jugarlo, porque es una auténtica basura para jugar con el granquete y demás. Pero sé que me ha molado siempre, tío, por el tema de cuánto tiempo llevan en el juego y demás. Y, no sé, siempre me ha molado, ¿sabes? Por ese aspecto, ¿no? Y la verdad que tengo bastante, bastante hype con el tema de los rework, tío. Pero, aparte, una cosa también que me ha molado mucho ha sido lo del tema de los modos, que ahora vamos a tener más modos y demás. Y, como digo, vamos a tener más eventos y todo eso, ¿no? Dos modos arcades ahora tenemos y un modo grande, ¿no? Que, la verdad, que está bastante, bastante. Tenéis, tengo aquí un pavo que me ha subido perfecto, ¿no? Y, la verdad, que está bastante, bastante guapo, ¿no? Antes creo que era uno y uno, ahora son dos y uno, la verdad. Entiendo que, en este caso, pues, en vez de poner, yo que sé, dos operadores por temporada, por lo que sea, ¿vale? Pues poner un operador y que saquen más eventos, que saquen más cosas y que se curren más las cosas, ¿sabéis? Por eso, la verdad, sí te lo puedo llegar a comprar. Pero que, lógicamente, yo que sé, me saques un operador cuando luego no te curras para nada la temporada, es como muy XT, ¿sabéis? Pero, sinceramente, cuando vi este año 6, vi todo lo que venía y demás para esta Season 1, tema Argentina, todo, todo eso. Dije, tío, este año va a ser un año bueno, de verdad, para R6, tío. Porque se nota que se están currando las cosas, se nota que las están trabajando, ¿sabéis? No sé, a lo mejor es mi sensación, pero ya lo he comentado muchas veces y pienso que este año va a ser un año muy bueno para el juego. Y, sobre todo, por todas las temporadas que se vienen, ¿no? Bueno, básicamente, a ver, estoy dando vueltas porque no sé por dónde pueden estar los 7, porque es la primera vez que juego una caza del terrorista. Bueno, mi segunda, la primera la tenéis en el canal, donde enseño la nueva arma, el proyectil, básicamente. Que está bastante, bastante guapo, por cierto, le podéis ir a echar un vistazo porque la verdad que es una auténtica locura de vídeo y es muy interesante. Pero, básicamente, eso, tío. Bueno, lo tenéis en el canal, lo tendréis en el canal dentro de unos cuantos minutos, básicamente, porque este vídeo lo subo de los primeros, ¿no? Pero, bueno, lo que iba diciendo, no sé, tío, les noto que se corran más las cosas últimamente, tío. El tema de Argentina me dio mucho hype, el tema de flores, tío, un dron, tío, control remoto. La verdad que me llama mucho la atención, más que nada, en base a que esté más roto o menos roto, que eso me da igual. Pero es algo distinto, ¿sabes? Y es aire fresco realmente para el juego, tío. Y pienso que es algo muy, pero que muy bueno, muy bonito y que vienen cosas muy buenas para el juego, tío. Dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis, cuál es para vosotros o la temporada. Que, con la cual, os sentís con más hypeados. La verdad que esta Season 1 me hizo muchísima ilusión tener a Argentina representando Latinoamérica, la verdad. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que, bueno, dentro de otros 15 minutos voy a publicar más vídeos sobre este año 6 y sobre esta temporada 1. Así que, todo el mundo atento. Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Chao. Chao. Chao.